Estoy sentado en la oscuridad, sintiéndome tan solo El móvil suena sin parar, pero no quiero hablar Botellas vacías en el suelo, recuerdos en mi mente Intentando ahogar el dolor, pero no se baja más Miro al espejo, veo un fantasma en mis ojos Sonrisas falsas cada día usando disfraces No saben la verdad, estoy rompiendo por dentro Noches solitarias, corazones fríos, no puedo esconderlo Noches solitarias, peleando con mis demonios Atrapando en mi mente, buscando un motivo Perdido en el silencio, no encuentro el sentido Noches solitarias, y mi corazón sigue herido Noches solitarias, y mi corazón sigue herido Camino por la ciudad, pero me siento tan pequeño Calles llenas, pero nadie escucha mi llamado Sueños malicidos, y promesas rotas La vida es un fuego, pero estoy perdiendo todas las piezas Noches solitarias, peleando con mis demonios Atrapando en mi mente, buscando un motivo Pido en el silencio, no encuentro el sentido Noches solitarias, y mi corazón sigue herido Noches solitarias, y mi corazón sigue herido Pongo una máscara, pero se desmorona Insencible el mundo, en este gris sin fin Levanta en una bruma, no encuentro el camino Noches solitarias, deseando días más brillantes Noches solitarias, peleando con mis demonios 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 Noches solitarias, peleando con mis demonios